Obras de teatro y estrenos de cine son las opciones de entretenimiento que Guayaquil ofrece este fin de semana. La tercera edición del Festival Internacional de Cine trae a Guayaquil 119 películas de 40 países con 72 funciones gratuitas en 10 escenarios. El evento arrancará el sábado 16 en el MAC a las 7 de la noche con los documentales Guaorani y Sasha. El actor español Damián Costa presenta en Guayaquil la historia mal contada. En el escenario, el mimo cuenta las historias más conocidas del planeta a través de la técnica del mimo, el clown y el teatro, demostrando que podrían haber sido diferentes. Será en la fábrica en Urdeza Central. Este fin de semana se estrena la cinta de terror que lidera la taquilla en Estados Unidos, IT, basada en la novela de Stephen King. El filme tiene como protagonista a un payaso diabólico y a un grupo de niños del Club de los Perdedores que decide enfrentarlo. Regresa la obra de teatro Dignidad, protagonizada por Andrés Crespo y Alejandro Fajardo. Relata la historia de dos amigos y compañeros de militancia con ideologías diferentes de política y moral. Hasta este domingo se presentarán cuatro funciones en la Casa Sino Fabiani en Las Peñas.